Estamos de regreso, son las ocho de la mañana con treinta y siete minutos y a esta hora vamos a continuar con más invitados. Está listo Augusto Tuto Palacios, que es candidato a diputado en el circuito 4-1 por la coalición Vamos. Augusto, buenos días, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, agradecido por este espacio que nos pueden dar a nosotros, en este caso candidato a diputado de este circuito tan importante, circuito 4-1, y por la libre postulación, así que aprovechando estas bonitas oportunidades de cara a esta contienda que ya estamos a pocos días de la elección. ¿Tuviste algunos tropiezos al inicio de tu campaña, sobre todo en el proceso de recolección de firma? ¿Todo eso quedó subsanado? Gracias a Dios. Sí, en efecto nosotros logramos reclutar 10.052 firmas. No solamente en la provincia, en el circuito fuimos una de las nóminas con más firmas recolectadas, sino a nivel nacional. Y tuvimos una serie de, por decirlo así, de acusaciones, de denuncias que nos presentaron en la Fiscalía Administrativa, en la Fiscalía Electoral. Y gracias a Dios, se nos dio la oportunidad del acceso a la justicia, y ni siquiera fuimos llamados o llevados a una imputación, porque logramos demostrar nuestra inocencia, porque un Estado de Derecho tenemos derecho también, por supuesto, a demostrar, y a basarnos en ese principio de presunción de inocencia, y logramos que todas estas demandas que muchas cosas... ¿De qué era lo que te acusaban? ¿De qué era lo que te acusaban? Claro, superada esa etapa, ¿cómo va el recorrido? ¿Cómo va la campaña política? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo ves al ciudadano o al votante del circuito 4-1? ¿Crees que puedan respaldar tu candidatura? Interesante, interesante, estamos caminando, aquí si no se camina no hay oportunidad, y en efecto hay una desconfianza muy grande con la clase política tradicional, se demuestra de casa en casa, pero cuando nos dan la oportunidad de ser escuchados y de expresar ese mensaje, es decir, somos independientes, pero tenemos una propuesta seria que presentamos, que decimos somos de la coalición, vamos liderizada por Juan Diego Vázquez, pero presentamos nuestra candidatura, porque es también una responsabilidad que tiene todo candidato independiente, de decir qué quiero para la comunidad y cómo lo voy a alcanzar. Gracias a Dios hemos tenido un buen recibimiento, toca seguir caminando, pero yo puedo calcular que entre un 80% de las casas visitadas nos abren la puerta y nos dan la oportunidad de ser escuchados. Así que creo que es una bonita oportunidad que históricamente tiene el movimiento independiente, sea del proyecto que pertenezca, pero es una responsabilidad así mismo muy grande que tenemos para poder nosotros tratar de ser las voces de este circuito de la Asamblea Nacional. ¿Ese es un circuito plurilominal? Correcto, 128.170 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto el próximo 5 de mayo. De este circuito aportamos tres diputados a la Asamblea Nacional. Significa que somos el noveno circuito electoralmente hablando más grande del país y del interior del país somos el circuito más grande en cuanto a votar. Recientemente un oyente nos comentaba que no había escuchado propuestas de los candidatos a diputados con respeto a los deportes y viendo esto recorrido, puedo ver que ha sido parte de la selección de béisbol, campeón, receptor del campeonato juvenil nacional y jugador más destacado en la serie final y te quería preguntar cuáles son estos proyectos de ley que tú tienes pensado impulsar ya siendo parte o teniendo un recorrido deportivo. Interesante, yo tuve la oportunidad de representar a Panamá y viajé a Cuba en tres ocasiones y la primera vez que nosotros llegamos a Cuba perdimos 10 a 0 con la selección cubana teniendo 12 años de edad. Desde ese tiempo yo me dije ¿qué hace Cuba para tener un nivel de deporte tan alto? Y en nuestro plan de trabajo lo que queremos desarrollar es que actualmente tenemos que saber, hay que saber cuál es el problema principal, ahorita es que no hay presupuesto para el deporte, el presupuesto del deporte está dentro del renglón del presupuesto de educación, no tenemos un ministerio de deporte, tenemos un instituto de deporte y nosotros tenemos que ver cómo nosotros dentro del renglón de educación logramos sacarle provecho al deporte porque el deporte elimina el ocio, es salud para los jóvenes, es oportunidades, menos delincuencia, más seguridad en las calles, es prevención. Nosotros queremos llevar un plan de trabajo inclinado en el deporte, ¿qué buscamos con este plan de trabajo? En Panamá queremos desarrollar una política muy similar a la que hacen en Cuba, en Cuba agarran a los niños, a los estudiantes de primero a cuarto grado y a los muchachos los llevan en este caso pues a torneos provinciales y luego torneos nacionales deportivos de toda la disciplina, disciplinas individuales y disciplinas colectivas. Cuando llegan a quinto grado, en un quinto grado van reclutando lo que son los talentos, las habilidades, los muchachos con más talento los van entonces internando en lo que se conoce como centros o escuelas deportivas de alto rendimiento y eso, no estamos inventando la rueda con mucha voluntad por supuesto y organización, se puede llevar a cabo aquí en Panamá, escuelas deportivas de alto rendimiento de todas las disciplinas deportivas donde de lunes a viernes los niños están internados, estudiando, los niños están aprendiendo deporte, desarrollando sus habilidades para poder el día de mañana, no solamente exportar profesionales que es muy interesante, pero también poder exportar profesionales pero del deporte, el deporte es una de las profesiones mejor pagas en el planeta y tenemos muchas capacidades, muchos jóvenes con talento pero hace falta más apoyo. Esas propuestas las hemos escuchado ya en el pasado de otros candidatos, pero ¿cómo se hace si en la asamblea quienes tienen proyecciones como las que tú acabas de plantear no tienen mayoría? Correcto. ¿Cómo lo resolverías? Es importante aquí consensuar, vamos para un órgano colegiado como usted lo acaba de decir y para que una ley pueda ser aprobada en la asamblea o un proyecto de ley pueda ser aprobado en la asamblea se necesitan 36 personas, estamos claros en eso, hay que consensuar uno, dos, pertenezco a la coalición independiente más importante del país que es la coalición vamos y tenemos 40 candidatos a diputados a nivel nacional y es por eso que hemos trabajado en equipo desde el día uno, nosotros estamos en la casilla 10 acá en este circuito, en el circuito 4-1 y estamos pidiendo un gancho a la misma casilla porque somos creyentes de que al tuto palacio o una sola persona no va a cambiar la realidad de un país desde una asamblea nacional siendo esto un órgano colegiado y por eso que aspiramos a tener varias voces desde la asamblea nacional de este circuito que logren llevar las necesidades y ejecutar las problemáticas, ejecutar, buscar en los problemas materializarlos desde este órgano tan importante del estado, por eso aportamos a la unidad como proyecto, nos hemos preparado tuvimos una academia donde cada 40, 60 días viajamos a la ciudad capital y nos preparaban y hablábamos de temas de política en general economía, de salud, de educación, de arte, de cultura, de deporte y creo que aquí hay mucha preparación por delante pero si es importante lo que estamos haciendo esa oportunidad de tener una bancada independiente, una asamblea mayoría independiente que se puede hacer en un momento es importante pero así como salimos a las calles y nos unimos en el noviembre pasado tenemos que salir a votar por las mejores caras, ver su plan de trabajo, ver todos sus proyectos ver la preparación académica y qué han hecho en nuestra comunidad y si esas propuestas que están presentando pueden ser ejecutables Aquí un mensaje de un oyente, te dice, ya empezó mal, pensar que el deporte tiene que ser financiado por el estado el estado lo que tiene que hacer es establecer las políticas para que la empresa privada entre de lleno a apoyar el deporte y construyan los estadios como se hace en todas partes del primer mundo estadios con nombres de marcas privadas pérdida de tiempo, pensar que con más presupuesto a pan deportes o el ministerio que dice crear lo que se tiene que hacer es reglamentar la ley de incentivos fiscales para el deporte la ley ya la ley existe, no existen las condiciones porque no se ha reglamentado no estamos hablando de construir estadios estamos hablando de centros deportivos o escuelas deportivas de alto rendimiento pero hablaste de financiamiento del estado es lo que el oyente dice que hablaste de financiamiento del estado al deporte lo que el oyente dice es que lo ideal sería que la empresa privada otorgue estos fondos los cambios en una sociedad vienen de parte y parte por supuesto que creo que el sector privado tiene que aportar al mejoramiento es como un ejemplo, para que exista un corrupto tienen que ver quién lo corrompe es decir, que aquí para las casas se tienen que barrer de adentro hacia afuera pero también de afuera hacia adentro estamos claros en eso de que tienen que haber cambios y cambios ¿a qué me refiero yo con esto? coincido con el oyente en el tema de que se necesita la inversión privada por supuesto al 100% para el mantenimiento de los estadios para el mejoramiento de los estadios pero si el propio estado que es el que tiene que dar la herramienta a nuestros ciudadanos no aporta en temas tan puntuales e importantes como el deporte entonces ¿de qué estamos hablando? tiene que haber voluntad política porque si hay voluntad política para temas que ahorita mismo no son importancia a nivel nacional o que no son de primera importancia también podríamos decir que el deporte es una manera de salir adelante para nuestros jóvenes y adultos también para el esparcimiento, para la seguridad para lo que viene siendo la salud y ¿por qué no poder tener un plan de deporte impulsado por el estado? por el estado que vaya de mano con la educación en Panamá yo no veo nada de malo en esto yo creo que la persona que se opone a esto a que dentro de la educación invirtamos en deporte o un plan de ahorita mismo que tenemos una política y políticas que vienen siendo leyes que se destinan el 7% del presupuesto del estado para la educación y que no podamos optimizar los recursos del estado y destinar para deporte es que ya sabemos lo que pasa con los fondos del estado cuando se destinan a las instituciones públicas y por ejemplo, pan deporte no es la excepción de lo que ocurre con la plata vemos una cantidad de gente emplanillada pero el recurso que se necesita para el deportista para el atleta de alto rendimiento para las instalaciones o sea, no es el mismo que se utiliza para emplanillar gente es correcto esto se llama fiscalización aquí hay que fiscalizar los fondos y optimizarlos y aquí tiene que haber un plan de trabajo y ahorita mismo la ciudadanía juega un rol muy importante en la fiscalización este aparato al cual yo estoy a 400 kilómetros de ustedes y estamos teniendo una entrevista a nivel nacional antes no existía hoy en día gracias a la fiscalización ciudadana producto de la tecnología jugamos un rol importante hay una que ahorita mismo tenemos un contralor que, ok tiene que hacer una labor de fiscalización pero ¿por qué la ciudadanía no lo fiscaliza tan bien? porque en este caso la Asamblea Nacional tiene que fiscalizar que los fondos destinados para un presupuesto nacional sean optimizados y utilizados de la manera correcta 30 mil millones de dólares es un presupuesto del Estado hay dinero si hay dinero pero tiene que ser bien invertido hay sobrecostos hay sobornos hay niveles de percepción de corrupción que están alrededor del 35% en una escala del 0 al 100 es decir que la escala más baja o más allegada al 0 significa que somos países más corruptos en cuanto a percepción por parte de la ciudadanía y si el ciudadano de a pie el ciudadano es muy corriente la ausencia de auditorías de los fondos del Estado por parte de Contraloría y para muestra un botón está el tema de los fondos de la descentralización que se le ha pedido casi que a gritos al contralor la fiscalización de esos millones de dólares que no sabemos con exactitud qué pasó con ellos y resulta que eso no ha ocurrido ayer vi en TVN un reporte o en las redes sociales no sé en algún lugar vi que la gente del Ministerio Público fue a una junta comunal supuestamente establecida en X sitio porque hay que averiguar qué pasó con fondos de la descentralización que utilizaron allí y resulta que no había ningún escritorio entonces ¿dónde está la plata? Correcto mire no hay la independencia suficiente en cuanto al tema de la contraloría y el contralor aquí en Panamá sabemos quién nombra el contralor de la República y no hay la independencia suficiente en un órgano tan importante del Estado que tiene que poner el contrapeso necesario para todo tipo de bienes y recursos que se vayan a utilizar para en este caso la ciudadanía para obras públicas y si no tenemos en este caso una contraloría verdaderamente independiente autónoma no vamos a poder cambiar el sistema o el estatus quo que ahorita mismo tenemos al respecto es importante yo quiero comentar algo al respecto en cuanto a este tema de la fiscalización en este tema de las juntas comunales de la famosa descentralización paralela nosotros nos hemos tomado la tarea aquí en el 4-1 y cuando digo nosotros me refiero a nuestro equipo de Eterna del equipo 4-1 Augusto Tutopalacio este servidor Carlitín Saldaña y Netsi Yangues nos tomamos la tarea de hacer un ejercicio nosotros fuimos a las 12 juntas comunales de este circuito de este corregimiento también disculpe de este circuito y presentamos solicitudes de acceso a información pública estas solicitudes fueron presentadas en cada uno donde le estamos preguntando cuál es el presupuesto que utilizaron en el año 2023 cuál es el presupuesto que hay para el año 2024 qué recibieron de descentralización qué hicieron con estos fondos cuánto se fue para funcionamiento de la junta y cuánto se fue para inversión pública y estamos a la espera porque sabemos que tenemos 30 días para que nos respondan este tipo de inquietudes y eso no lo hago yo porque quiero solamente sino también porque en la ciudadanía nos hemos dado cuenta en nuestro camino que hay muchos dolores de nuestros electores que tienen que ver con temas que le competen a una junta comunal que le competen a una descentralización entonces es importante también que todos los candidatos y es lo que estamos haciendo nosotros hemos dicho desde el día uno nuestra campaña va a ser un reflejo de lo que si Dios nos permite será nuestra gestión y de una gestión se supone o no se supone se sabe que una función importantísima un diputado es fiscalizar los recursos del estado y nosotros ahorita en campaña estamos haciendo este ejercicio Augusto te pregunto nosotros estamos ahorita mismo en el parque Miguel de Cervantes Saavedra de seguro tú has caminado por aquí así como otros otras áreas de David de este circuito ¿qué es lo que la población más te ha comentado que les preocupa o qué es lo que quieren que tú eleves a la asamblea para mejorar el circuito de David? Ok hay temas que tienen que ver con una función legislativa y otros temas que no pudiera hablar con ustedes del tema del desempleo muchas personas dicen no quiero que me des plata yo lo que quiero es empleo yo vivo del día a día y no hemos tomado la tarea de ver cuál es el porcentaje de los chiricanos y de los panameños que viven del día a día alrededor del 60% de los panameños y de los chiricanos dependen del día a día ¿qué significa? están en un estado de informalidad laboral y otros están en desempleo ¿qué significa? que hay que llevar políticas públicas para ver qué hacemos nosotros para generar más empleos en Panamá la región occidental del país en la historia de nuestra provincia más de 100.000 chiricanos han tenido que emigrar en busca de oportunidades porque muchas oportunidades se quedan del puente hacia allá hemos elaborado y queremos tratar de ver cómo llevamos un desarrollo económico traemos un desarrollo económico para esta provincia tan importante que aporta alrededor del 11% del PIB al país y hemos visualizado que una manera de poder apoyar viene siendo con el emprendimiento pero se preguntan ¿qué hacemos con el emprendimiento? hemos conversado con distintos gremios y hay una propuesta que hemos nosotros puesto en nuestro plan de trabajo que es un régimen laboral especial para los emprendedores y quiero aclarar desde este momento no buscamos vulnerar los derechos de la clase trabajadora sino queremos ver cómo nosotros impulsamos el emprendimiento en Panamá y lo formalizamos es muy difícil formalizar el empleo en Panamá un emprendimiento lastimosamente no tiene un tiempo de vida de uno a dos años producto de que no hay políticas públicas para apoyo y respaldo a estos emprendedores producto de que no hay educación financiera tampoco por parte de los emprendedores y este plan que queremos desarrollar está basado en tres puntos el primero ver cómo los emprendedores pueden aplicar a este plan de desarrollo que vendría siendo para que ese régimen laboral especial sean dos tipos de personas que apliquen quienes ahorita mismo están buscando un primer empleo y le dicen joven usted por falta por la inexperiencia que tiene no puede aplicar un empleo y el otro viene siendo las personas los estudiantes esto se le llama educación dual quienes tienen que hacer una práctica profesional que no es remunerada hoy en día estos dos tipos de personas aplican en este proyecto que queremos llevar aplican a esta gestión o a este régimen laboral especial y lo que buscamos es que los salarios para esto sean un poco más bajos de lo que viene siendo el salario mínimo actual en Panamá lógico consensuadamente buscando la no vulneración de derechos laborales de los trabajadores la no explotación las horas en las cuales van a laborar el día pero dándole un alivio financiero a este emprendedor a este emprendedor que no tiene la capacidad de pagar un salario de 700 800 dólares a 3 4 personas en un primer mes o en un primer año de haber abierto un negocio que necesita agarrar o alcanzar un equilibrio a un segundo año y ver cómo de qué manera en este caso buscamos servicios bancarios productos bancarios para poder apoyar o ayudar a esto con una cámara así como hay una cámara de comercio que es muy interesante también ver cómo desarrollamos una cámara para emprendedores para ver cuáles son los puntos focales los puntos necesarios para capacitar a estos emprendedores y llevarlos de la mano para que puedan ir a un banco y puedan ser objetos de crédito con tasas de intereses amigables con plazos amigables para que puedan de esta manera desarrollar su emprendimiento y llevarlo a la formalidad laboral sin duda hay que seguir conversando sobre las propuestas que tienes como candidato a diputado de la república y yo ahorita por falta de tiempo creo que me va a tocar hacer las veces de Gonzalo Lázari porque son las 8.55 minutos de la mañana y no tenemos mucho tiempo te quería preguntar y vas a tener que responder al estilo Gonzalo sí o no Augusto Tuto Palacios ¿se quitaría el fuero penal electoral? sí, ya me lo quité se lo quitó ok Augusto Tuto Palacios se rebaja esas preguntas te las estoy haciendo porque es como lo que está de moda por parte de muchos de los candidatos a puestos de elección en estas elecciones y valga la redundancia del 5 de mayo Augusto Tuto Palacios ¿se rebajaría el salario? sí Augusto Tuto Palacios ¿se quitaría todos los beneficios que tienen los diputados en la asamblea? sí, ya nos los quitamos ya, presento que una nota firmamos una declaración de compromiso para ser parte de esta coalición y dentro de los compromisos que están en mi perfil de redes sociales en Instagram pueden encontrarlos todos los privilegios que tienen actualmente los diputados renunciamos a ellos eso del rebajarse el salario la verdad que me llama la atención es mucha plata 7000 dólares que al final quedan en 5 mil y tanto son 7000 que quedan en 5 mil y tanto yo bueno como usted me dijo sí, no respondí sí, pero aquí es importante aquí es importante un tema quedan en 5 mil y tanto yo creo que ahorita mismo si los diputados hicieran un buen trabajo no estaríamos hablando de bajar el salario es más deberían los diputados estar bien pagos siempre y cuando hicieran un buen trabajo ya están buen pagos tienen que hacer un buen trabajo si para eso nos pagan para servir listo Tuto cuéntanos cómo votar por ti para que los oyentes del circuito 4-1 puedan estar claros circuito plurinominal usted cuando vaya a votar el próximo 5 de mayo usted va a encontrar una casilla usted va a encontrar 12 casillas en la volante en la boleta para diputados de la casilla 1 a la 9 están los partidos políticos nosotros estamos en la casilla número 10 casilla independiente dice libre postulación y tiene una banderita similar a los colores de Herrera azul y amarillo pero no somos herreranos somos chiricanos usted va a tener tres opciones Augusto Tuto Palacio Carlos Carlitín Salaña y Netsi Yangues respetuosamente le pedimos póngale un gancho a la casilla 10 porque queremos llevar más de una voz independiente por parte de este circuito a la asamblea nacional ya pidiendo el voto plancha entonces es correcto póngase la 10 el próximo 5 de mayo residente del circuito 4-1 suerte entonces gracias muy amable y gracias por esta oportunidad bendiciones hasta luego son las 8 con 58 minutos de la mañana una pausa y gracias y gracias y gracias y gracias